Una de las variables más influyentes en los resultados de los estudiantes es el índice socioeconómico y cultural. Para estudiar la relación entre esta variable y los resultados en las pruebas educativas, se analizan los cuestionarios de contexto. En particular, se miran las respuestas de los estudiantes acerca del nivel educativo de sus padres, el nivel profesional, si tienen o no libros en sus casas y otra serie de bienes. Aunque esta variable influye muchísimo en los resultados, no es la única. Por ejemplo, la perseverancia del estudiante, el interés, la motivación por aprender, si es o no repetidor y, por supuesto, el profesor influye muchísimo también en los resultados obtenidos. Actualmente, la investigación educativa se centra en cuantificar la influencia del profesor en los resultados de sus alumnos. La mayoría de estudios han mostrado una relación muy importante. Por lo tanto, la formación del profesorado es muy importante para obtener unos resultados académicos buenos de los alumnos. La variable índice socioeconómico y cultural se pone en relación con los resultados y, por supuesto, todos los informes recogen datos teniendo en cuenta este contexto del estudiante. Se demuestra que España obtiene unos resultados no diferentes a lo que cabría esperar para su nivel socioeconómico y cultural.